La Confederación de Unidad Sindical que dirige José Espinosa dio a conocer que en la negociación tripartita que se va a llevar a cabo para buscar un nuevo salario mínimo para el sector Zona Franca, propondrán que sea el 8.25%. Nosotros tenemos esa aspiración y creemos que hay justificación en el crecimiento. Los otros salarios que se han negociado fuera de Zona Franca han sido más que eso. Entonces creemos que definitivamente debería también de aunarse con el resto de cláusulas que nosotros tenemos en materia de seguridad, en materia de higiene en el trabajo, y en materia de viviendas que no ha sido muy productivo por la falta y capacidad de pago de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestros estudios, nuestras consideraciones basadas a lo interno, por lo menos a lo que dice el Banco Central. Agregó que en esta negociación esperan que se adopte el convenio 190. En muchos convenios colectivos grandes que nosotros tenemos ya han sido aplicados ese convenio, a pesar que no ha sido ratificado por Nicaragua, porque había una percepción un poco errada de que era para las mujeres evitar abuso contra las mujeres y eso. No, es contra el trabajador, sea varón o sea mujer, y es para darle garantía que no le van a pedir favores de ningún tipo para un aumento de salario o una promoción de un puesto. Que le dicen, ve, si sos cariñosa conmigo o cualquier cosa, yo te voy a promover el puesto o el salario. Eso es un delito en contra de la seguridad y se tiene como un abuso, una agresión en contra de la persona, sea varón o sea mujer. Y en eso estamos, porque andamos en una campaña permanente buscando cómo se ratifique ese convenio de parte de Nicaragua. Esperan que a más tardar en el mes de septiembre se apruebe dicho salario mínimo al sector zona franca. Noticias 12, Darlene Tellez.